Ya pueden comprar mi libro 100 películas que me abrieron la cabeza en todas las librerías de Argentina. Ya salió solo una historia de Star Wars, y yo todavía no la vi, pero parece que no soy el único. Solo hizo los peores números de taquilla de la historia de Star Wars. Así que, para celebrar este primer fracaso con Kathleen Kennedy, que seguro está muy contenta, hoy les traigo 10 curiosidades sobre otro fracaso de Star Wars. Sí, señores, 10 cosas que no sabían sobre el clásico instantáneo de 1999, La Amenaza Fantasma. Espero que las disfruten. Número 1. Antes de convertirse en el villano Darth Maul, Ray Park originalmente iba a ser parte del equipo de dobles de riesgos de la nueva trilogía. El actor que interpretaría a Maul iba a ser Benicio del Toro, quien dejó el proyecto al enterarse que la mayoría de sus líneas del guión fueron eliminadas. La habilidad de Ray Park en artes marciales y en el uso de espadas convenció al equipo de Lucasfilms de que fuera él quien reemplazara a Del Toro e interpretara al maestro Sith. El único problema con Park era que su voz resultaba muy poco amenazante, por lo que terminó siendo doblada por el actor Peter Serafinovich. Algo similar ocurrió en la primera trilogía, en donde el fisicoculturista David Prowse interpretó a Darth Vader, pero sus líneas fueron dobladas en postproducción por el reconocido actor James Earl Jones. Número 2. El estreno de La Amenaza Fantasma, en julio de 1999, resultó ser un evento tan esperado que la mayoría de los estudios prefirieron no estrenar ninguna película en aquella fecha. Para que se den una idea, la gente en ese momento no tenía internet y pagaba una entrada de cine a cualquier película con tal de solo ver el tráiler de Star Wars. Se estima que al menos 2 millones de estadounidenses faltaron al trabajo el día del estreno, lo que resultó en una pérdida económica a nivel país de 293 millones de dólares. Número 3. Déjenme contarles algo que quizás los decepcione un poco. Los sables de luz en realidad son de mentira. Sí, señores. Los efectos de sonido y la luz característica de estas armas se componen siempre en postproducción desde la primera película de Star Wars. Pero ese detalle no impidió que Erwan McGregor, el actor que interpreta a Obi-Wan, dejara volar su imaginación en el set e imitara él mismo los ruidos de los sables láser con su boca durante el rodaje. ¿Por qué nadie lo detuvo? Nunca lo sabremos. Y esto puede sonar divertido, pero fue un dolor de cabeza para los editores. Ellos notaron el detalle y tuvieron que arreglar cada movimiento de labio con efectos especiales para que no se notara. Y hay que decirlo, al menos no le quedó tan mal como el bigote afeitado de cierto superhéroe. Número 4. Natalie Portman, que en esta película interpreta a Padme, tuvo que perderse la premiere de la película en Nueva York porque debía estudiar para sus exámenes de la secundaria. Número 5. En la escena donde la reina Amidala habla frente al Senado, podemos ver en uno de los costados una especie extraterrestre similar al famoso E.T. Este detalle fue agregado por George Lucas como homenaje a su amigo y director de E.T., Steven Spielberg. Otro pequeño easter egg que vemos en la película es esta nave Enterprise de Star Trek que aparece brevemente cruzando Korskant. Número 6. Luego de interpretar al pequeño Anakin Skywalker, Jake Lloyd dejó la actuación para siempre. Según el ex actor, sus amigos le hicieron bullying durante todo el colegio por interpretar al personaje y los fans de Star Wars en general parecían no estar muy contentos con su performance. A pesar de que nunca más actuó en el cine, Lloyd aparece cada tanto en convenciones de cómics o de películas. Número 7. Liam Neeson estaba tan emocionado por participar en una película de Star Wars que firmó el contrato directamente sin siquiera leer el guión. Y otra persona que sorpresivamente también estaba muy emocionada por participar era el rapero Tupac, que era un gran fanático de Star Wars desde que era niño. Tupac buscó mil maneras de acercarse a George Lucas para aparecer en la película, pero su trágico asesinato en 1996 impidió que ambos artistas pudieran juntarse. Número 8. Otros actores que se presentaron para interpretar al personaje de Qui-Gon Jinn fueron Vin Diesel, Morgan Freeman, Tom Hanks, Kyle MacLallan, Kurt Russell y Denzel Washington. Número 9. Prepárense porque este es un dato que les va a cambiar la manera en que ven a Jar Jar Binks. Uno de los personajes más odiados de la película y de Star Wars en general. Resulta que una de las celebridades más interesadas en interpretar a este personaje era nada más ni nada menos que el ídolo del pop, Michael Jackson. George Lucas tenía miedo que el estatus de celebridad de Jackson opacara al resto de los personajes y prefirió no incluirlo. Número 10. Durante el rodaje de La Amenaza Fantasma, Sofía Coppola estaba preparando el guión de su ópera prima, Las Vírgenes Suicidas. Ella le pidió a George Lucas si la dejaba ir al rodaje de Star Wars para aprender un par de cosas y Lucas no solo la dejó ir, sino que hasta le ofreció que interpretara el papel de una de las asistentes de la reina. Y sí, Coppola aceptó y es la chica que pueden ver ahí. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Michael Jackson de Jar Jar Binks, John, ¿qué opinás?